Israel en guerra conmemora este lunes el primer aniversario del ataque de Hamas. Todavía traumatizado y combatiendo en varios frentes, Israel conmemoró este lunes el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamita palestino Hamas, del 7 de octubre de 2023. Con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes, mientras el país se reunía en torno a las familias afligidas y a los parientes de los rehenes retenidos en Gaza, el ejército lanzó ataques contra objetivos en el territorio palestino y contra Hezbollah, en Líbano, donde el movimiento islamita aliado de Hamas dijo que Israel debería ser eliminado. Una multitud emocionada inició las ceremonias en Reim, el lugar del festival de música Nova, donde al menos 370 personas murieron con un minuto de silencio a las 06.29 horas, la hora exacta en la que comenzó el peor ataque de la historia reciente de Israel. El dolor no desaparece, al contrario, solo se intensifica, dijo a la AFP Doron Yourno, un hombre cuya hija Karin, de 23 años, murió en el acto. En total, en los ataques murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.